Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial en este lunes. Hoy es 4 de abril de 2022, lunes de la quinta semana del tiempo de cuaresma. Os doy la bienvenida a este encuentro de oración, a esta coronilla de la Divina Misericordia, que vamos a rezar por todas las intenciones de los que os conectáis en directo y en diferido a este canal de oración, el Rosario de las 11 pm. Son las 3 de la tarde, la hora de la Pasión de Cristo, y es importante que recemos esta oración diaria meditando y contemplando a ese Hijo de Dios que después de padecer la flagelación, la coronación de espinas y el camino hacia la cruz, es enaltecido en aquel madero por nuestra salvación. Contemplamos el sufrimiento y el amor de un Dios que se hizo hombre para enseñarnos el camino de la salvación. Comenzamos nuestra oración invocando al Espíritu Santo. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. Ponemos ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén Consagración del mundo al inmaculado corazón de María Oh madre de los hombres y de los pueblos tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal entre la luz y la oscuridad que afligen al mundo moderno acoge nuestra súplica que movidos por el Espíritu Santo dirigimos directamente a tu corazón abraza con amor de madre este nuestro mundo humano que te confiamos y consagramos ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos Oh corazón inmaculado líbranos del hambre de la guerra de la autodestrucción incalculable de los pecados contra la vida humana desde su inicio líbranos del odio líbranos de toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional líbranos de la facilidad para pisar los mandamientos de Dios líbranos de los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios líbranos de la pérdida del sentido del bien y del mal líbranos de los pecados contra el Espíritu Santo líbranos líbranos oh madre de Cristo haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención que ponga un alto a la maldad que en tu corazón inmaculado se muestre para todos la luz de la esperanza amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementísima oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo amén escuchemos ahora el Evangelio de San Juan capítulo 8 continuación del texto que escuchábamos ayer en la misa del domingo esa mujer adúltera que es presentada ante Jesús por los fariseos por los doctores de la ley para ser apedreada Jesús les dice el que de entre vosotros esté sin pecado tira la primera piedra se alejaron todos empezando por los más viejos y Jesús le dice a la mujer donde están los que te acusan no ha quedado ninguno yo tampoco te condeno vete y no peques más en aquel tiempo habló Jesús a los fariseos diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida le dijeron los fariseos tú das testimonio de ti mismo tu testimonio no es verdadero Jesús les contestó aunque yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy en cambio vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie y si juzgo yo mi juicio es legítimo porque no estoy yo solo sino yo y el que me ha enviado el Padre y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los de dos hombres es verdadero yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado el Padre ellos le preguntaban ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó ni me conocéis a mí ni a mi Padre si me conocieras a mí conoceríais también a mi Padre Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora el evangelista San Juan está continuamente dándonos señales de la divinidad de Cristo continuamente señales de que la historia de Cristo no fue fruto de los avatares humanos de las decisiones de los hombres de sus enemigos sino que en todo momento fue dueño absoluto de su historia y de su entrega al Padre y a los hombres nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora Jesús decide cuando llega su hora Cristo en su soberanía y en su divinidad es quien escoge ir a la cruz por cada uno de nosotros y en esta conversación profunda con los apóstoles con los fariseos perdón una vez más Jesús nos dice que es Dios yo soy la luz del mundo yo soy era una expresión reservada a la divinidad yo soy ya ve soy yo les dice cuando en la barca están temerosos y le ven caminar sobre las aguas en Juan 6 20 soy yo no temáis yo soy ya ve nuevamente yo soy el que soy y Jesús les dice yo soy la luz del mundo yo soy el que ilumina vuestras tinieblas yo el que acabo de perdonar a la adúltera y he conseguido que vosotros os alejarais reconociendo así vuestros pecados yo soy la luz del mundo es decir yo ilumino vuestras conciencias vuestras almas vuestros corazones yo soy el que pone luz en vuestras vidas el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida la luz del Espíritu Santo Señor Jesús nosotros tus discípulos del siglo 21 queremos seguirte queremos vivir junto a la luz queremos declararte que sólo tú iluminas nuestras tinieblas Señor queremos tener la luz luz de la vida que es la luz de tu palabra porque tú tienes palabras de vida eterna pero los fariseos no se quedan contentos con estas palabras sino que le reprochan una vez más a Jesús su origen y su testimonio tú das testimonio de ti mismo y por tanto tu testimonio no es verdadero gran pregunta también para nosotros y para tantos contemporáneos nuestros que no creen en la divinidad de Cristo Cristo dijo que era Dios pero lo dijo de verdad o se lo inventaron sus discípulos después de que él muriera y aunque lo hubiera dicho de verdad ¿dónde está el valor de sus palabras? ¿cómo podemos saber que no nos está engañando? ¿cómo es posible que un hombre nacido de una mujer uno mortal como cualquiera de nosotros pueda decir que es al mismo tiempo el hijo de Dios la luz del mundo el que ha venido a iluminar nuestras tinieblas? los fariseos le piden una señal tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero Jesús les replica refiriéndose indirectamente a la resurrección fijaos aunque yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy en cambio vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy Jesús sabe perfectamente que ha nacido del Padre o mejor dicho engendrado no creado como decimos en el credo Jesús engendrado por el Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres se encarnó de María Virgen vosotros no sabéis de dónde vengo pero yo sí tampoco sabéis a dónde voy pero yo sí Jesús sabía su destino Jesús sabía que la hora para la que había venido esa hora de la que es consciente ya desde las bodas de Caná mujer ¿por qué me pides que haga este milagro? todavía no ha llegado mi hora Jesús es consciente de que esa hora es la cruz y la resurrección vosotros juzgáis según la carne pero yo no juzgo a nadie y aunque yo juzgara mi juicio sería legítimo porque no estoy yo solo sino yo y el que me ha enviado el Padre y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres de dos hombres perdón es verdadero y yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el Padre el Padre Jesús se refiere una y otra vez al Padre que importante es queridos amigos en esta preparación ya inmediata para la Semana Santa que tomemos conciencia de que el protagonista de los días santos es un hombre que al mismo tiempo es Dios o mejor dicho es Dios que se ha querido hacer hombre por nosotros que importante es que según vamos contemplando a Cristo en su pasión el domingo de Ramos cuando va a Betania la la última cena las últimas persecuciones por parte de los fariseos en el templo y en las inmediaciones de Jerusalén por supuesto la pasión muerte y sepultura de Cristo que importante es que no perdamos de vista que el que hizo eso fue Dios que el que murió por mí fue Dios que Cristo aunque era hombre tenía capacidad para acordarse de mí mientras sufría tenía capacidad para pensar en mí para sufrir por mí para redimirme a mí Cristo Dios muere por mí no lo olvidemos en ningún momento de nuestra vida Dios se ha hecho uno como nosotros para morir por mí si yo fuera el único pecador al que Cristo hubiera tenido que redimir lo hubiera hecho por mí qué grande es el amor de Dios si al contemplar la semana santa no crece en nosotros el amor a Dios por sentirnos y sabernos amados por él entonces nuestra semana santa será una semana de interés turístico nacional como sucede en muchas ciudades y provincias de España ciudad fiesta de reconocimiento interés turístico nacional que diría Jesús que ha entregado su vida por nosotros que dice el Señor cuando se da cuenta de que hemos convertido su muerte el recuerdo de su muerte por amor a nosotros no en una semana para amarle más para contemplarle con todo el corazón para adorarle con todo nuestro ser sino una fiesta de interés turístico nacional es decir que se llenen nuestros bares que la gente viaje que la gente venga a ver nuestras procesiones para que después se tome un vino y nuestros bares puedan facturar gracias gracias al interés turístico nacional o regional o internacional de nuestras procesiones donde aparece un hombre machacado por los latigazos por la corona de espinas por los clavos Señor Jesús perdónanos nuestra falta de fe perdona que tantas veces te hemos exigido como los fariseos hicieron tu título de hijo de Dios perdónanos porque hemos dudado tantas veces porque te hemos recluido a un lugar de interés turístico en nuestra vida perdona Señor que no hemos comprendido que eres Dios que muere por nosotros para darnos la salvación ayúdanos Señor a reconocer el testimonio que de ti da el Padre y el testimonio que tú das del Padre porque mirándote a ti vemos al Padre ni me conocéis a mí ni conocéis al Padre Señor que te conozcamos a ti y por medio de ti reconozcamos el amor del Padre queridos amigos que en estos días que nos acercan a la Semana Santa podamos pasar más ratos en oración y en adoración ante Cristo Eucaristía contemplando la cruz lugar de su patíbulo y viendo en ella el gran amor con el que Cristo nos ha amado cuando digo Cristo digo Cristo Dios verdaderamente hombre por nosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre hasta mañana queridos amigos que paséis un feliz día seguimos orando unos por otros feliz jornada que pasen que pasen